El alma generosa será prosperado Es alucinante cuando los diarios y noticieros sacan a reducir las fortunas de los famosos Nos deslumbran las colecciones de automóviles que tienen los deportistas Las grandes mansiones donde viven los multimillonarios Las colecciones de joyas de las estrellas de Hollywood Pero, Sadio Mané, el astro de Liverpool Uno de los delanteros más aclamados del fútbol europeo Planteó una pregunta en la que valdría la pena reflexionar ¿Para qué querría 10 Ferraris, 20 relojes de diamantes o 2 aviones? ¿Qué hagan esas cosas por mí y por el mundo? Este futbolista nacido en Senegal Que gana más de 7 millones de dólares al año Ha decidido usar su fortuna de otra manera Mané es conocido como el futbolista que prefiere construir hospitales y escuelas En lugar de abarrotar su cochera de suntuosos automóviles O lucirle en su muñeca los relojes más caros del mundo No necesito autos ni casas de lujo Grandes viajes ni mucho menos aviones Prefiero que los míos reciban un poco de lo que la vida me ha dado Dijo en el programa de televisión senegalés Talentos de África Salomón Que en su tiempo poseía una riqueza que superaba La de cualquier otro rey sobre la tierra Declaró El alma generosa será prosperada El que sacie a otro será también saciado Proverbios 11.25 Literalmente el texto hace referencia a una persona de bendición Alguien que está dispuesto a contribuir con la prosperidad de los demás Esa generosidad o bendición tiene que ver tanto con lo material Como con lo espiritual Saciar literalmente significa dar un vaso de agua Si eso es lo que tienes Pues serás bendición si lo compartes con alguien que tiene sed El mayor acto de generosidad Es convertirnos en bendición para otros Y lo hacemos cuando compartimos con los demás Las bendiciones espirituales y materiales que el Señor generosamente nos da Pablo asegura que el que siembra escasamente También cegará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también cegará 2 Corintios 9.6 Siguiendo el ejemplo de Sadio Mané Hemos de compartir lo que Dios nos ha dado Hay promesas hermosas para los que deciden acumular menos y bendecir más Dios nos asegura que seremos prosperados y que seremos saciados El Señor derramará sobre nosotros un torrente de bendiciones Que Dios tenga misericordia y derrame bendiciones grandemente en su hogar y familia Así sea ¡Gracias! ¡Gracias!